Ahora sí, Pain Challenges, la venganza. Ok, el ganador de hoy es Aziz, que nos pide a Servi con el cabello de Gael, pero con el leotardo de Kami. Ok, vamos a hacer eso. Agarré el mouse y estaba de que... Ay, me acordé que tengo que dibujar estos con el mouse. Saludos, Sebas y el chat dominical. ¿Dominical? ¿Por qué dominical? Vamos a hacer plastas, vamos a hacer plastas. Cada mejor los dibujos con plastas. Acaba de estar la cabeza. Vamos a ver que la pose de Gael. Cabeza, bueno, no la vamos a hacer tal cual. A ver, no, le agarré un brush demasiado grande. ¿O no? No sé, a ver, ahí está la cabeza de Servi. Luego... El torso está de que así. Quiero saber que esté así, como que así enfrente, ligeramente. Acá está la buba, otra buba. Luego acá está de que el... El brazo, que lo hice medio hacia acá. Creo que me quedó demasiado enorme ese brazo, pero bueno, no importa. También, a ver, el torso está mal. Quiero ponerlo así, como que... No sé, como que pose de Jojo. Como que trae de que la pelvis hacia enfrente. La pelvis hacia enfrente, espalda hacia atrás, así como que... Cool. Lo tiene acá una pierna. Ay, no, está rara la pierna. Creo que el problema es que ando poniendo que proporciones de Gael. Creo que ese es el problema. Y se ve rara. Y se ve rara este... A ver. Luego veo qué hago. Y luego trae de que el brazo de que... Así. Sí, a ver. Esto necesita arreglarse. Esta no es una buena silueta. A ver. Vamos a estructurar. Eso no es el torso de que es enorme. Vamos a estructurar. O sea, tenemos esta silueta que aquí vamos a... Aquí nos vamos a agarrar para el dibujo. Es a los Neoross. Saludos a los Alonso. Estamos haciendo los Pain Challenges. Vamos a dibujar a Servichan con el cabello de Gael. Así que ando haciendo de que... A ver, eso no es que tenemos que empezar con el cuello. Porque eso es lo... Lo difícil de esta pose. A ver. Aquí va a estar un hombro. Nada más que creo que le hice el hombro enorme. Porque agarré como base la pose de Gael. Gael tiene hombros enormes. Va a estar esto. Aquí va a estar esto. Pero... También está el pecho. El pecho está así. Y se me hace que le hice el abobo más grande. Pero no importa. Porque eso le gusta al chat. Así que... Todo bien. Ah, no. Esta la tiene como que muy... Ah, no sé. No tengo idea. No, se va a ver muy cringe. Pues es lo que pidieron. Pidieron cringe. Ahora, el problema es la cabeza. La cabeza es el problema. Ay, no. No le puse loop. No le puse loop a la música. Tenemos que loopear. Ahí está. Hemos loopeado. Ok, a ver. Vamos a poner las guías estas para la cara. Está así. Hay que ponerle el brazo así. Hmm. El brazo va a estar medio raro. Creo que le hice... Sí, le hice el brazo muy largo. Luego lo recorto. No, que luego ya. Algo así. Algo así. No sé. Ahorita lo arreglamos. Ahorita lo arreglamos. ¿Qué es esto? Quiero un brush. Ya vi el capítulo. Mushoku Tensei. Está muy bueno. Jobless Reincarnation. Para ustedes. Que no son weeps. Como nosotros. Acá está el brazo. Pero creo que el brazo está así. Digo, el brazo o la mano. Y luego aquí está la espalda. Y si se nota que le hice las piernas demasiado cortas. Vamos a hacer la espalda. Aquí estaría la pelvis. Aquí estaría la pompi. Entonces aquí tenemos que hacer la división. Algo así. Solo ando viendo Jujutsu Kaisen. Está buena Jujutsu Kaisen. Aunque no me gusta mucho todo eso del... Del este... Ay, ¿cómo se llama? El tipo este. Inmortal. O sea, yo estoy de que... Nada. Regresen a Itadori. Itadori es cool. Itadori es... Es mi dude. Es mi guy. Me cae demasiado bien el Itadori. O sea, sí. El bollo está cool y todo eso, pero... Pero Itadori es genial. Es buena onda. Es cool. Es el dude. Aquí creo que tengo aquí un error. Pero bueno. Ya tenemos el torso y toda esa cosa. Falta la pierna. De hecho no me gusta la pose esta. Creo que le hice demasiado thick. O no. No, no suficientemente thick. No tengo idea. Creo que no. Está muy bien esta pose. Ahora que la veo. Pero bueno. Está así. Y luego debería de... Estar así. Pero lo que quiero alargar es la... Este... Esta parte. Nada. Está mal. Está mal. Está mal. Se le hice demasiado alto. Aquí debería de terminar. Creo. No está bien. No sé. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer chat? Lo peor de todo es que estoy... Estoy... A ver. No. Eso no es lo que quiero. Lo que quiero es estirar esto. La pose la pose la hace ver marimacha. Pues es que es la pose de Gael. Cualquier persona... Cualquier persona haciendo esa pose se va a ver de que... varonil. Lo que voy a hacer es que... No encuentro la rodilla. Creo que la rodilla estaría aquí. ¿No le vas a dibujar una camisa de leñador? No, ¿cuándo has visto a Cami con camisa de leñador? ¿Cuándo has visto a Cami con camisa de leñador? El dibujo especifica A Servi con Con cabello de Gael, pero Pero leotardo de Cami, así que Vamos a ver También tengo que hacer que la La pezuña esta Creo que así está bien Me gustaría que definir un poco más Eso, pero bueno Luego veo que Que hago para Para arreglar eso Está interesante porque aquí tiene que Creo que le exagere la Cosa esta Así no está ese músculo Así no es el chamorro Creo que estaría así Y el pie estaría Ah, no No, no, no ¿Cómo le hago? ¿Así? A ver No, está rara Está rara Está rara Esta pierna Esta pierna No tiene sentido Creo que iría aquí Terminaría aquí Está bien Yo no fui el que te pidió eso Tengo la conciencia Libre de culpas Sí, se ve mal Se ve mal Se ve mal Algo así Creo Todavía no me convence Pero bueno Es lo que puedo hacer Creo que sí está bien Creo que sí está bien Ah, el otro día andaba hablando con Kevin Y es un relajo Lidiar con él Ahora que lo pienso Es un relajo Lidiar con él Porque es una persona Muy privada Y me acabo de dar cuenta De que no puedo hablar Libremente de él Ahora Por involucrarme Demasiado con él Es tan molesto Pero me seguiré quejando Ok, esto está mal Está mal Está mal balanceado Este cuerpo Este cuerpo Está pésimamente balanceado La parte de abajo Tiene que ser más gruesa Y más larga. A lo mejor no podemos... Agarrar... Las piernas y... Eh, algo así. Así. Algo así. A ver, no. Creo que exageré. A ver, pero el problema es que ya estoy perdiendo de que... A ver. Estoy perdiendo de que... El dibujo. Oh no, que he hecho. A ver. Creo que cometí un error. He cometido un error. A ver. Fuck, es que quiero... Paint, paint. Déjame agarrar la parte de abajo. Ok. Ok, creo que así está bien. Creo. Bueno, no, no está bien. Tenemos que rellenar eso. Tenemos que rellenar eso y esto... ¿Lo puedo borrar? No. Eh, luego lo borro. No sé. A ver. Ok. Tenemos que hacer de que... Reparaciones. Reparando. Paint Challenges. Porque me equivoqué. Tenemos que... Tenemos que... Ponerle el brazo acá. Pero así no. Así sí. Ok. Y ahora tenemos que... Borrar estos excesos. Ah, no, pues sí. Qué... Mómero ligar con Kevin. Qué... Mómero ligar con Kevin. ¿Sabes qué estás dibujando? Acabo de llegar. Estamos dibujando a Servichan con cabello de Gael, pero... Pero con Leotardo de Cami. Por eso le puse el Leotardo. Mmm... De hecho le debería ponerle que los... Ay no, qué flojera dibujar los guantes de Cami. Ah, pero siento que los tengo que dibujar ya. Ah... A ver... Vamos a hacerle el diseño a los guantes. De hecho ni siquiera le tenemos que hacer los diseños de los guantes. Nada más es de que hacerle de que... Darle volumen aquí. Y ya. Ahí está. Guante de Cami. Ay no, pero... Qué relajo. Es este... Está desnuda. No, no está desnuda. Está en un Leotardo. Otro día ya la dibujo desnuda. Pero en ese stream no. Tendría que ser de que un stream not safe for work. Ahí en... Pixel o Picarto. No sé. En una... Una de esas páginas que permita not safe for work. Ay... No, es que... Es que no puedo hablar de cosas. Y por eso estoy molesto. Tss. Estoy molesto porque no puedo hablar de cosas. Estoy que no debí de entrar en contacto con Kevin. O más bien ahora sé demasiado. Sé demasiado. Y no puedo hablar de ello. Porque respeto la privacidad de las personas. Pero también... Es algo que yo hice. Pero no puedo hablar de ello. Porque involucra a otras personas. Y estoy molesto. O sea, es literal. Es de que... Es como decir de que tuve una aventura con Batman. Pero no puedo decirle a la gente que tuve una aventura con Batman. Porque es Batman. Discutían de religión, política o de refrescos. No. No. Es que... Ni siquiera lo puedo mencionar. Estoy molesto. Estoy molesto porque ni siquiera lo puedo mencionar. Ok. Mugrero con Kevin. Bueno. En fin. Así está la cosa. No puedo hablar de gente. No puedo hablar de mis proyectos estúpidos. Que se vienen al futuro. Porque estoy involucrado con esta persona. Que quiere mantener toda la información privada. Y estoy que... Pero bueno. Básicamente me tuve que hacer de que... Dos identidades secretas. Y ni siquiera las puedo mencionar. Porque si las menciono... Me van a vincular con Kevin. ¿Quién es súper anónimo? Y van a descubrir quién es Kevin. ¿Te vas a casar? No. No me voy a casar. Nada más. Estoy haciendo que un proyecto estúpido. Como... Personas estúpidas de las que no puedo hablar. ¿Quién diría que Sebas es Batman? Lo sabía. Sebas es Kojima. No. Ay, no. Estoy... Estoy molesto. Le pondría botas de Kami. ¿Cómo serían las botas de Kami con Servi? A ver. Necesito buscarle una referencia. Bueno. Creo que le debería hacer la cara primero. Vamos a hacer la cara primero a Servi. Vamos a ponerle aquí la cara así. Se hace quitar los dentes y dice... Soy policía. Así es. Soy policía. No, no soy policía. No estoy impersonando policía. Jejejeje. Uh... No soy la policía. Por favor, no me reporten. ¿Cómo le hago la boquita? Creo que sería así. Creo que le hice el cuello demasiado grande. No sé. Está raro. Mejor le debería hacer de qué. La cara un poco más grande. Ay, no sé. Vamos a ver la oreja. O sea. El cabello de Gael. Cabello de Gael. ¿Cómo sería el cabello de Gael? O sea. Lo sí quiero hacer de que cool. O sea. El cabello de Gael estaría de que así. Pero le quiero poner de que un... Un mechón así. Nada más porque... Nada más. Que para que no parezca de que el cabello de Gael. Nada más. Eh... Algo así. Se ve tan rara. No me gusta. No soy fan. Está bien. Me atraparon. No soy un venado azul. Siempre fui un... Hyunano. Mis ojos. Sí. Esto se ve horrible. Esto se ve horrible. Esto no funciona. Así es. Tu dibujo está horrible. Está mal. Este dibujo jamás debió suceder. Pero bueno. Es lo que el chat pidió. O sea. Le debería hacer esto. El... El color de... El tono de Cervichan. O sea. El cabello cafeo. Se lo debería hacer de que... Güero como el de Gael. Algo raro. No sé. No sé. Como que no me gustó este mechón tampoco. Este mechón se ve feo. Según yo se iba a ver cool. Pero no. No se ve cool. Se ve horrible. Se lo voy a quitar. Se lo voy a quitar. Saludos así. Tu dibujo está horrible. No me gusta. No se ve bien. No se ve bien. Go home and be a family dear. O sea, parece Kid and Play. O algo así. No soy fan. Para nada. ¿Acaso yo tengo culpa de lo que elijo? Sí. Esta fue tu idea. Y tu idea es mala. Debería ser eso. O sea, creo que la gente pediría menos Pain Challenges si lo hago. Les tengo que decir esto. Su Pain Challenge será juzgado. Así que piensen bien en lo que quieren pedir realmente. Que esto no se ve bien. No se ve bien. Para nada. Y luego también no sé qué onda con esta cara. Esta cara me quedó horrible. Me quedó horrible esta cara. Creo que esta es de las peores service que he dibujado en toda mi vida. Mejor aplícale un ban a cada mal Pain Challenges de al menos dos días. Ese es el peinado del que creo que sí. Está horrible. No queda. Pero pues querían el cabello de Gael. ¿Qué puedo hacer? Vamos a ponerle aquí. Vamos a ponerle aquí. Vamos a ponerle aquí. Pues lo tenemos que pintar el leotardo verde de Cami. Va a llegar el momento que pedirán a Serviciendo Gangbang Raper por todos los cerros de algún podcast. De esos raros que siguen. Ay no. Eso le va a pegar a IGN en algún momento y ese día se va a hacer retirada del internet. No me he querido retirar. Me he querido desaparecer a veces. No solo internet. También en la vida. No sé. A veces quiero estar como este Finn de Adventure Time. Que dice que ya no quiero ser Finn. Ahora quiero ser Davey. Se hace que este... Este tipo normal que nada más anda ahí. Trabajando como conserje. Hasta que... Ah sí. Qué divertida es la vida de Davey. No tengo que preocuparme de ser un héroe y nada. Nada así. Siento que algún día voy a hacer eso. Algún día de repente van a... Van a dejar de ver streams míos. Y me van a tener... Me van a intentar contactar. Y no voy a estar en ninguna parte. Pero secretamente voy a... Voy a estar de que... No sé. Trabajando en un lugar. Sin que se den cuenta. Un día veremos a Sebas limpiando el baño de alguien Radom. Si voy a estar de que... Ah, esta sí es la vida simple. Jejeje. Lo encontramos limpiando Vasconcelos. No sé si aquí tiene el triángulo. Pero... Ahí lo voy a poner. Delta Red Ok Y le tenemos que poner Las pezuñas y todo eso Ahí está Tenemos que poner los detalles A los guantes de Kami Que ya ven que tiene Estas cosas Y líneas Hubiera puesto el tema de Kami En vez de la música de Paint Está bien Sí, ahorita Ahorita sí he tenido ganas de desaparecerme O algo así Nada más por la cantidad de cosas que Que estoy haciendo Esto de que ya es demasiado Necesito de que un break Pero el problema es que no me puedo tomar un break Porque ahorita ando de que subiendo Subiendo mis números de YouTube Ando subiendo mis números de Twitch Ando subiendo todo Y estoy que ¿Por qué no suben cuando no estoy cansado? Se ve horrible esto Esto lo odio Lo odio Por fin regresó Sebastián A ver, necesito una referencia A las botas de Kami 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 Street Fighter Las botas de Kami Son negras Entonces aquí Tiene esto ¿Quién lo pidió? Lo pidió este Asis Asis pidió este dibujo Saludos cabeza Aquí tiene esto Pero pues Servi como es una venada Pues trae de que las botas raras Algo así Y el cabello de Gile Que se ve horrible A lo mejor si le ponemos sus lentes Se va a ver menos fea No Se ve horrible Todo es feo Fucking gross Parece una nerd ¿Quién pensaría que el cabello de Gile Te haría parecer como un nerd gigante? Tengo van hasta el día que regreses Osin Gracias a este reto Paint No, no tienes van Nada más estoy de aquí Estoy decepcionado Estoy decepcionado Estoy decepcionado Más que nada Ahí le borré el ojo Se ve horrible Se ve tan fea Se ve tan fea La odio Vamos a poner un mechón A lo mejor se arregla con este mechón No, no se arregla con el mechón El mechón la hace peor Pero no la hace peor No sé No está bien esto No se ve bien Está horrible La odio Dios Ayúdame Ayúdame Dios Para arreglar este dibujo Que está muy feo Nunca hiciste el modo de Servi Para Streetfire No Porque tengo que hacer un modelo 3D Para Servi Que hecho también lo tengo ahí pendiente Se ve horrible Lo odio La odio Terrible Terrible Tremenda cagada Menos 10 sobre 10 Y ZZ Tremenda cagada Y ZZZ La odio La quiero borrar Dios de ilustración Dale fuerzas a Sebastián Para continuar Por favor Que siento que me tengo que retirar Del internet Después de hacer este dibujo Y he dibujado cosas peores Pero este no me gusta Porque es de mis personajes No sé Pero así son los ojos de Servi No, así no son Pero Estoy en paint O sea, no tengo de que Suficiente Suficiente resolución Las bubas siempre quedaron bien Voy a poner aquí Como que Sombra o algo No sé A ver Redimieron a Servi Ahorita la pongo No quiero ver a Sebas triste Lo siento Glitzar Lo siento Glitzar Este A veces A veces A veces Este No sé A ver No creo que los debería ser azules Sean raras las cosas estas Quieren que Cami tiene que Pintura Camuflaje En las piernas Por alguna razón No me gusta Nah Nah Está horrible Vamos a poner Me 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 doy Me doy Cring Cringe Y aquí vamos a ponerle Burbujitas de pensamiento Está bien Vamos a ponerle Vamos a ponerle el título Para ya terminar con este dibujo Porque Este dibujo nada más Me está causando daño Y no me gusta causarme daño A ver Vamos a poner Título Que Servi Con El Cabello De Guile Pero El Que fea es esta Mis es El Leo Tart De 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 Cam Mi Ahí está Recuerda darle like De comentario Suscribirse Y vengan aquí A twitch.tv Diagonal y Torceva Si ustedes quieren Que ilustre Sus malas ideas Perdón Asis Es Este Es Sin ofender Pero Pero realmente Si es con ofender Está bien fea La odio Está bien fea Vamos a Vamos a banear El cabello de Guile En Servi Después de esto Curseadísima Vámonos Al siguiente Dios Esto No me gustó Para nada No me gustó Para nada La odio La odio La odio ¡Gracias!